Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Ibañez Vilas, soy un arquitecto restaurador especializado en la preservación y digitalización del patrimonio histórico. El nombre del proyecto que quiero presentar para la convocatoria de las naves es el de la preservación y divulgación digital del patrimonio valenciano y nos encontramos con la siguiente problemática. El patrimonio actualmente, los órganos de gestión del patrimonio, infelizmente carece de la suficiente mano de obra cualificada, técnica y en muchos casos de las suficientes manos para poder llevar un control bastante exhaustivo de los patrimonios urbanos y públicos que están repartidos por todas nuestras ciudades. Muchas veces los patrimonios son expuestos a largos periodos de degradación, de depredación y de vandalismo y el proyecto pretende resolver esta situación en dos niveles. Por un lado, con un impacto institucional y por otro, con un impacto social. En cuanto al impacto institucional, lo que se pretende es la creación de nuevos modelos de gestión del patrimonio histórico para aumentar su resiliencia y resistencia frente a la depredación y vandalización. Se pretenden crear repositorios tridimensionales con copias digitales o digital twin de los patrimonios e implementarlas dentro de las instituciones responsables por la preservación y protección de nuestros conjuntos patrimoniales. Con eso se consigue un mayor control por parte de los órganos de preservación de nuestro patrimonio y también de la rapidez y posibilidad de aumento de sustitución y reparación de las piezas en un tiempo menor. Debido a que ya teniendo una copia digital del patrimonio, se puede producir en escala, impresión en 3D y se consigue recuperar las piezas o los conjuntos monumentales perdidos. En cuanto al impacto social, lo que se pretende es usar ese propio material que se genera para la preservación digital del patrimonio a partir de su virtualización. ¿En qué consiste? La virtualización es la transformación de los contenidos en alta resolución generados para el repositorio y su uso para aplicaciones dedicadas de realidad aumentada, realidad virtual y de otras tecnologías para varios objetivos. Por un lado, la de la democratización del acceso a la cultura. Por otro lado, la de la disminución de la brecha digital, intentando crear aplicaciones inclusivas. Y por otro lado, la de la generación de contenidos para divulgación de nuestro patrimonio a través de la implementación de aplicaciones dentro de contenidos turísticos para enriquecer y generar recorridos urbanos, transformando nuestras ciudades en galerías de arte, transformando nuestro patrimonio público y aumentando su visibilidad. En cuanto al equipo del que dispongo, dispongo de un equipo multidisciplinar transversal dentro de las unidades digitales con la presencia de arquitectos, informáticos, diseñadores gráficos, así como personas especializadas en el tema de la generación de contenidos históricos, arqueológicos, etc. Espero que el proyecto pueda ser de su interés y me gustaría mucho poder ser seleccionado para desarrollar nuevos métodos, nuevas ideas para acrecentar las propuestas que ya de por sí el proyecto tiene. Muchas gracias por su atención y un abrazo.